Espero destacar la personalidad, la personalidad del equipo que, bueno, la conocemos, pero hoy la mostraron cabalmente del minuto 1 al 90, porque hubo muchas circunstancias tuvo este partido. Fue un partido muy duro, el Celta lo planteó así, jugando al límite del reglamento, y hubo jugadores que lo sintieron en su físico. Casemiro tuvo que retirarse por un golpe, luego Reguilón tuvo que retirarse por una sobrecarga muscular, que veremos, esperemos que no sea una rotura. Luego Nacho tuvo que retirarse por un problema de la rodilla, y sobre el final del primer tiempo, Gareth recibió un golpe muy fuerte, y cuando llegó el entretiempo tenía el tobillo muy muy hinchado, y sin embargo jugó todo el segundo tiempo con el tobillo así. Con lo cual, esa es la personalidad que uno aspira a tener cuando es jugador, y se pone esta camiseta. Me parece fantástico, y eso fue lo que mostraron todos. Pero también Lucas Barroso.